Madres de familia denunciaron este martes la muerte de al menos 10 bebés recién nacidos en el hospital José G. Parres de Cuernavaca en Morelos. En conferencia de prensa, Patricia Aguirre, madre de dos menores que fallecieron en el hospital, acusó que en 15 días murieron los recién nacidos por una bacteria. Por su parte, la Secretaría de Salud de Morelos confirmó este miércoles el fallecimiento de cuatro recién nacidos. Video, Excelsior TV, vía YouTube, en entrevista para el diario Reforma, Patricia Mora, titular de la dependencia, confirmó que un bebé falleció la semana pasada y tres más entre el lunes y martes. Sin embargo, aclaró que el motivo de sus muertes fue por nacimiento de manera prematura, además de que en el parto ya traían gérmenes del vientre de la madre. Mora también informó que las autoridades sanitarias ya investigan si el fallecimiento de los bebés fue por una bacteria denominada Klebsiella, la cual es de tipo nosocomial, es decir, que se encuentra presente en hospitales y es muy fácil que los internos lleguen a adquirirla. Podría interesarte, indigna a México, la violación de una bebé en Oaxaca, despide IMSS a doctores del hospital La Raza tras muerte de una bebé. Esta empresa de talco para bebés enfrenta a cientos de demandas por provocar cáncer y no advertirlo. Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.